¿De verdad quieres pelear? Nuestra orden es acabar con todos los seres vivos de este planeta Y un ganarán La batalla comienza ¿Te confiaste? ¿Te confiaste? De la manera que no es ofendible ¡Vamos! 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 ¡No te perdimos tiempo! ¡No te preparamos las fuerzas que tengas! ¡No te perdas! ¡No te perd podemos verte en ¡No te perdas! ¡No te perdas! ¡No te perdas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!